Bueno, pues buenas tardes a todos. Ana Victoria, es que la conozco del año pasado. Qué ilusión verte, Ana Victoria. Qué bien que estuvo conmigo en el curso pasado y se presentó a la oposición y le salió bastante bien, pero bueno, podía haberse salido mejor, pero como yo siempre digo, aparte de que ya iba muy bien preparada, las oposiciones tienen un factor suerte y un factor ahí un poco subjetivo. No son todos los objetivos que nos gustaría y bueno, a veces se te canta hacia un lado o hacia otro, pero bueno, ella lleva una buena preparación ya de base. Del resto, como no os conozco y que no habéis estado conmigo, no sé, a mí me gustaría, pues además nos veo, pues saber si es la primera vez que os presentáis a la oposición, si ya lleváis más años, porque no es lo mismo empezar, como ha dicho José Luis, la primera vez que te presentas, o ya haberte presentado por tu cuenta o en otra academia, en fin, yo un poco me adapto también a vuestras circunstancias. Ahora mismo, para hoy es la primera vez, vale. Cristina y María es la primera vez, porque María tú sí estás ya matriculada, Cristina, Cristina no estoy segura, ahora mismo estamos cuatro, o sea, hay cuatro matrículas para empezar. Como también estamos en la primera semana, está ahí un poco haciendo rondas en la segunda, pero la primera es por academia. Cristina, te presentaste, me entiendo, por tu cuenta, por tu propia cuenta. Tenías los temas y dijiste, me presento a ver si va bien, vale. Perfecto. Comentaros, lo que yo quiero es que me preguntéis dudas, pero estás con la matrícula pagada, vale, pues entonces tú eres de las dos muchachas que están ya también apuntadas. Comentaros que este año es un año, no es año de oposiciones, en principio, que sepamos, porque bien, con esto del tema de estabilización de plazas y de disminución de la temporalidad, no sabemos qué puede pasar. Pero en principio es un año de oposiciones, es el año que viene, entonces tenéis dos años. Lo podéis tomar con más tranquilidad, lo podéis compaginar, si os faltan cursos, haciendo las 300 horas esas de cursos que os falten de los sindicatos o de universidades que estén homologados, por supuesto. Para tener esas 300 horas del barismo, que sí o sí tenéis que tenerlas todos. Para poder hacer otro idioma, para tener un B2 mínimo, para que os cuente ese medio punto también. No sé si tenéis algún máster, pero el máster también cuenta. Pero bueno, no hay que agobiarse porque, en principio, la idea es que, si os voy a apuntar en la academia, es porque queréis empezar, queréis tener los temas, queréis resolver dudas, queréis ver de qué va y organizaros a dos años vista. Y como no hay ningún problema, y a mi historia lo sabe y lo puede decir, este año, aunque no sea año de oposiciones, yo, cuando no ha sido año de oposiciones, para mí, salís prácticamente preparados como si fuese a hacer el examen en junio. ¿Qué ocurre? Que estamos, como dice José Luis, en un año un poco de transición, es un año un poco feo. Nos pasó con el anterior cambio de ley y ahora estamos ahí entre la LOE y la LOE. Entonces, estamos ahí que cursos, hay algunos cursos que tienen, la LOE ya empieza en los cursos, como sabéis, impares, pero los pares seguimos con anterior legislación. Entonces, con la orden del 15 de enero, pues tenemos ahí un poco de lío. Lo tenemos en lío hasta en los colegios, que en los colegios, que le toca un curso impar y dice, madre mía, la que me espera con las programaciones. Pero no hay problema, porque a la espera de que la comunidad autónoma de Andalucía, no sabemos si en breve o este trimestre o a principios del curso que viene, saquen su decreto y su orden que establezca el currículum para primaria, nosotros vamos a funcionar, este año estamos funcionando con unas instrucciones. Las instrucciones son solo, como están establecidas, para el curso 22-23. Entonces, esas instrucciones nos dicen cómo tenemos que actuar en cada uno de los cursos. Ya digo, pares o impares, sobre todo referido a la evaluación. Yo las voy a mostrar, os voy a decir cómo nos estamos desenvolviendo en el cole, en el día a día, con esas instrucciones y con la normativa actual que tenemos. Cómo vamos a evaluar. No puedo deciros nada más, porque ya os digo, no ha salido el decreto y la orden de Andalucía, que nos repercute muchísimo. Pero lo que sí podemos hacer es ya ir un poco haciéndonos con la nomenclatura y los conceptos que la LongLoy ya establece y que son nuevos. Y sí o sí van a permanecer en el decreto y en la orden de Andalucía, que son cosas que son, ya digo, son novedades como que no existían antes, como lo que llaman ellos perfil de salida, competencias específicas, descriptores, unidades o criterios de evaluación. Es un poco más enrevisado que lo que teníamos el año pasado, la verdad, porque ya sabéis, las competencias claves cambian, vuelven a ser ocho, le vuelven, las renombran. En fin, hay muchos cambios. Desde el curso pasado a este curso que tenemos que ir introduciendo, que no está mal, que ya os vayáis haciendo con ellos, porque en los colegios estamos también así, haciéndonos a estos nuevos cambios. Entonces, como digo, estamos en este año de transición y lo que tenemos que ir haciendo es, perdón, haciéndonos con la LongLoy, con estas instrucciones, con los reales decretos que ya tenemos sobre evaluación, que son el 157, el 984, ir viendo toda esa normativa que nos resulte, que nos vayamos familiarizando con ella para poder programar los temas. Ahora, me preguntáis dudas por si algo no digo o queda alguna duda, no, podéis preguntarme todo, todo, todo lo que se os pase por la cabeza, ¿vale? Los temas son, ya sabéis, son 25, se elegirán dos, a partir de ahora se eligen dos. Si no tenéis tiempo de servicio y estáis dentro de procedimientos de acceso, que sois todos porque no tenéis esa experiencia, que hay que tener mínima, pues se eligen dos temas de los 25, salen dos. Hay que estudiárselos, nos podemos dejar uno, nos podemos dejar dos, pero hay que estudiárselos. ¿Qué pasa con los temas? Que yo los voy a entregar todos este año, los 25 los vais a tener actualizados, ¿vale? Con todos sus cambios, con legislación, con la legislación que tengamos hasta el momento, con su bibliografía. Los temas no los suelo explicar en clase. Y os digo, ¿por qué? Porque yo prefiero dedicar tiempo a supuestos prácticos, que es lo que realmente nos cuesta más trabajo. Dedicar tiempo a supuestos prácticos y a programación para que poco a poco y a vuestro ritmo vayáis haciendo vuestra programación. Los que no la tengáis hecha o los que la tengáis y queráis darle una vuelta, que quiero cambiar cosas y ir añadiendole todos estos cambios que hay que añadirle a la programación. Porque ya de entrada tiene cambios, como digo, en la parte común y en las unidades. Porque hablamos de situaciones de aprendizaje, que antes hablamos mucho de tareas integradas y ahora es situaciones de aprendizaje que no dejan de ser lo mismo, pero que le han cambiado el nombre. Y tenemos un modelo, las instrucciones actualmente para este curso escolar, un modelo de una situación de aprendizaje, cómo se haría el documento. En fin, todo esto hay que ir viéndolo. Bully me quiere preguntar si, a ver, voy a poner el chat, me pregunta si se podría empezar con la programación que estudiando los temas. Yo es que hago las dos cosas al mismo tiempo, a ver si me explico. Yo voy a entregar temas, o sea, nos vamos a ver dos veces al mes. Son diez meses, nos vamos a ver como veinte veces, veinte clases. Hay veinticinco temas, uno o dos temas, o los voy a dar, sí o sí. O sea, ahora ya tú corres de tu propia cuenta si tú te los quieres estudiar y los resumiendo, si yo me quiero hacer un esquema. Porque realmente los temas no van a cambiar, como ha dicho José Luis. Entonces, tú a tu ritmo te los puedes ir mirando. A lo mejor no tienes por qué ir mirando, pero tú un tema os lo podéis resumir, os lo podéis, os da tiempo, como lo vamos a ver, ya digo, cada quince días os da tiempo de sobra a ir mirando. Y luego me preguntáis las dudas, porque eso sí, dudas que tengáis, me las preguntéis. Me las podéis preguntar por el chat que yo os contesto en cuanto pueda. Dudas que os surjan. Hombre, si son dudas un poco más complejas de explicar, que requieren de mucha escritura y demás, pues a lo mejor las dejamos para la clase, porque puedan esperar. Pero otro tipo de dudas que tengáis, que no os dejen avanzar, me las preguntáis por el chat y yo os contesto sin problema cuando surjan, ¿vale? Porque, dado que nos vemos, ya digo, cada quince días, pues para que no tengáis ahí esa duda tanto tiempo en espera, ¿vale? Entonces, vamos a ir un poco a la par. La programación yo suelo empezarla, empezamos en septiembre, que vamos a empezar pronto, septiembre, octubre. La programación da tiempo de sobra a ir viéndola, pero como ya os digo, nos vemos dos veces en semana. Si no la empezamos porque estemos viendo este mes de septiembre, la empezamos viendo un poco familiarizándonos con toda la nomenclatura que os digo y con la normativa con la que vamos a ir trabajando, que eso es muy importante que la controléis para empezar, porque si eso no lo controláis, la programación luego no tiene la unidad didáctica. Las audits no van a tener sentido, no vais a saber hacerlas, no vais a saber por dónde meterle mano. Entonces, son conceptos que tenéis que saber porque lo tenéis que incluir en vuestras programaciones, esos conceptos. Entonces, tenéis que saber de qué estáis hablando. Si no empezamos en septiembre, lo empezaremos en octubre, pero que van a ir de la mano. O sea, yo doy los temas y vosotros, y vemos casos prácticos, posibles casos prácticos, los vemos en clase, cómo se resolverían. Y es que como es un año que no tengo posiciones, yo soy un poco más flexible, no estoy tan, como digo yo, tan exigente en ese sentido. Entonces, ¿os parece que hagamos un examen? Porque queremos ver, porque a mí me gusta también ver el tema de la presentación del examen, la organización, la estructura que le dais en el papel. Eso solo lo veo si hacemos un examen, para que os adaptéis al tiempo, que sepáis que en el tiempo que tenéis, cuantas hojas escribís. Todo eso se hace haciendo un simulacro de examen, de un tema. Que en este caso me dicen, mira, yo que me he estudiado el tema 10, pues yo lo voy a hacer del 10. Pues vale, pues perfecto, hacemos un simulacro de examen, hacemos el tema 10 y yo me lo llevo, os lo corrijo y os doy, hago mis anotaciones. Vale, ya no sé si alguno estará online o no, pero bueno, online nos conectamos igual y si no, online, pues me lo escaneáis, me lo mandáis y yo os lo corrijo igual. Vale, me lo mandáis por correo y yo os lo corrijo igual. Los supuestos prácticos igual, una vez que ya les hayan posido un poco el manejo, que eso siempre cuesta mucho y yo entiendo que os hago bien, porque es algo que no controlamos, porque no sabemos por dónde nos van a salir y sobre qué nos van a preguntar, pues una vez que sepamos y hayamos hecho en clase alguno, yo mandaré algunos para casa, por si los queréis hacer, tenéis tiempo, cada uno en función de sus circunstancias personales, del tiempo del que disponga, en fin, si está trabajando, si no puede, si sus circunstancias familiares o laborales se lo permiten en mayor o menor medida, pues dedicarle más o menos horas. De hecho, si empezáis ahora es porque además queréis hacerlo un poco con tiempo, tranquilamente y porque tenéis a lo mejor menos dedicación. Que el que tenga toda la tarde o toda la mañana o todo el día, pues estupendo, pero que lo puede ir haciendo, por supuesto, pero que ya os digo que da tiempo de sobra, que los que se han preparado un año ha dado tiempo, que si es para dos años, aunque hagáis otra actividad, os da tiempo también, ¿vale? Que por eso no os preocupéis, no vayáis agobiados, no organizaros bien y aprovechad que ya que pagáis, que eso es importante, que ya que pagáis, pues que sea productivo, que yo me gusta que cuando la gente se apunta a los sitios salga satisfecha, por lo menos, del trabajo que ha hecho y de lo que ha aprendido y ese es mi objetivo, no es otro. Entonces, yo me adaptaré a vosotros, la programación era prácticamente terminada porque veremos cómo se hacen las situaciones de aprendizaje y haremos ejemplos de algunas. Ahora ya, el ritmo que cada uno ponga, yo no os voy a exigir terminar la programación entera, pero sí os la voy a mostrar entera.